¡Aplausos, por favor! ¡Qué noches aquellas que no volverán! Denny Music, R.D., el que habla con la mano Y me vuelto a encontrarla Desde tanto tiempo Fue difícil engañarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Un color rastro Porque la sangre en ella Y después nada descuidada Maltratada en una palabra La noche de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Si no volvén a alcanzar ¡Juega! ¡Qué noches aquellas que no volverán! ¡Ay! ¡Aquí no! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a tu vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Andamos, andamos Soñamos con la misa Con pereza que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que entro el destino No se para nada Amantes No se para nada No se para nada En busca de una estrella ¡No se para nada! No se para nada No se para nada ¡Aquí no me joda! En busca de una estrella Si por él alcanzar Me, 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 ringue Me, me, ringue Me, me, ringue ¡Ahí, ahí! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Rico! Descobro es de fantasia Les que vivi con ella En busca de una estrella Si por él alcanzar Descobro es de fantasia Les que vivi con ella En busca de una estrella Si por ella alcanza Andando, andando Vamos a ver, gente del miguero Con las dos manos, que se sienta esa nana Que se sienta todo el mundo ¡Ahí! 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 ¡Rico! Dame, 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 dame Dame mambo, dame mambo ¡Ahí! 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 Deli Music, R.D. El que habla con la mano Por las ilusiones y las fantasías Yo no puedo seguir hoy teniendo Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más lento El hierro y el mar De la noche de arena, de la noche de lluvia, de la noche de espuma Y todo el junto al Matemático Siento que era un ángulo Que un trinco ni medito Que conduce al excesivo En el cuerpo entre todos No se murió el amor Muy al contrario Sigue viviendo el deseo contrario Sin descansar jamás Sin desayuncer No se murió el amor De una gota de arena, gota de lluvia, como se espuma Y todo el junto es mal Y a tu y a tu paraguaya El merengue Igual que el campo da Mejor desfruto Nació el fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la democracia De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió la verdad Y al contrario sigue viviendo De eso a diario Sin descansar jamás Sin descansar jamás Y al contrario sigue viviendo De una noche de arena Bota sin lluvia Como la espuma Y luego sin tocar Ya no es Paraguay Meme Rengue El amor nunca muere Dímelo si te enamoras ¡Más abajo! ¡Más abajo! Que habla con la mano El merengue Me-me-rengue ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? ¿Cómo dice? ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? Yo volveré a tu lado Y tú ya no puedes jugar Conmigo Yo sé que sabes que te amas Pero nada Cuanto menos tu esperanza Te alejaba Tú no fuiste tan querida Y ahora estás arrepentida Yo no siento corazón Así es la ayuda ¿Qué es lo que habrás pensado? Yo no pienso volver contigo Por qué me habrás pensado Sí es la vida ¿Qué es lo que te has creído? Yo volveré a tu lado Y tú ya no puedes jugar Conmigo loco Porque es lo que habrás pensado, es lo que te has creído Tú te has equivocado, yo no pienso volver conmigo Porque es lo que te has creído, no volveré a tu lado Tú ya no puedes jugar conmigo Es lo que te has creído, es lo que te has creído Nos cuidamos si fuera un hijo de ella ¡Vamos con las manos familia! ¡Vamos! 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 Porque es lo que te has creído, es lo que te has creído Tú te has equivocado, yo no pienso volver contigo Porque es lo que te has creído, es lo que te has creído No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar conmigo Es lo que te has creído Es lo que te has creído Oye, es lo que te has creído Que sin pensarlo llegaste a mi vida Que sin quererlo vi su herida en lo más profundo de mi corazón Por querer darle celos a tu mejor amiga Tratar de cruzar una meta prohibida De interrugar con un corazón Ahora dependo de ti cuando hablo de amor Ahora dependo de ti cuando hablo de amor Para tener lugar con tus sentimientos Ni las tengas viendo tú mis sentimientos Negado todo así yo que no Asusado un día que no tengas sol Para la perdida llevas a mi vida Sin darme boca cuando fuiste herida Partí de dos este corazón Y he negado ver cómo está este amor Que sin pensarlo llegaste a mi vida Que sin quererlo vi su herida en lo más profundo de mi corazón A la perdida Que sin quererlo vi su herida Que sin quererlo vi su herida Porque es sin quererlo vi su herida Que sin quererlo vi su herida Que noistance lo que sePR Y me traje al resto, a mi corazón La mía, la mía se fue Tala, tala, tala Como el cochino, en la pantequilla Entras en mi vida, cuando me moría Como la luna, por la venida Así te metiste, entre mis cúmulas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un hogar Y así te viste despertando De cada sueño, ¿dónde estaba? Si nadie lo viscaba Y nadie lo pladió así En el destino estaba Que tú eras para mí Y nadie lo acosaba Y aunque yo fuera tan feliz Pero tu vida Se ha fiado de mí Y de ti Se ha fiado de mí Y de ti Tu vida se ha fiado Se ha fiado de mí Como la luna, por la venida Ahogaste mi corazón Ahogaste mi miedo Como la luna, por la venida Como la luna, por la venida Como la luna, por la venida Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un hogar Y así te fuiste despertando De cada sueño, ¿dónde estaba? ¡Llega! 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 Y nadie lo buscaba ¡Duro! Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba Que aquello fuera tan feliz ¡Pero Cupido! Pero Cupido Se ha peado de mí Cupido se ha peado de mí ¡ COB! ¡EB 09lek! ¡Vamos! ¡Vamos! Y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así donde el destino estaba y que tú eras para mí y nadie, nadie, nadie lo buscaba, nadie, no, aquello fuera tan feliz pero Cupido, pero Cupido se ha piado de mí Cupido se ha piado, se ha piado de mí ¡Ayuda! ¡Eso! ¡Vamos! Deni Music RD, el que habla con la mano En especial para la doña Victoria ¡Vamos! ¡Vamos! Se le quite el gusto, detenerte y se me dora el gusto de abrazarte, no se va por el gusto de dormirme, sin miedo, sin pánico, disgusto no se me quite el gusto, detenerte y se me dora el gusto de abrazarte, no se va por el gusto de dormirme, sin miedo, sin pánico, disgusto no se me quite el gusto, detenerte y se me dora el gusto de abrazarte, no se va por el gusto Quiero dormirme, sin miedo, sin pánico, disgusto Gusto de gastarme en este gusto, que me levanta de mi suina y me rearma Gusto que hoy lleva, a la puerta de los sustos Sustos que son el gusto de los almas No se me quita el gusto, de tenerte ni se me por el gusto Y alasarte, mientras más te beso, mientras más te abrazo Más gusto, tú le das, ayúdito Me, 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 rengue Me, me, rengue Me, me, rengue Me, me, rengue No se me quita el gusto, de tenerte ni se me por el gusto Y alasarte, no se va por el gusto De dormirme, sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quita el gusto, de tenerte ni se me por el gusto Y alasarte, no se va por el gusto De dormirme, sin miedo, sin pánico, disgusto El merengue Deni Music, RD, el que habla con la mano El merengue Se me quita el gusto, detenerme y se me borra el gusto De abrazarte, no se me quita el gusto De detenerte, no se va por el gusto De dormirme sin miedo, sin pánico, sin gusto No se me quita el gusto, detenerte Se me borra el gusto, de tenerte No se va por el gusto de dormirme Sin miedo, sin pánico, disgusto